Apasionado por la ciencia es Martín Samuel Hernández, químico biólogo originario de Hermosillo, Sonora. Se ha dedicado los últimos años a una extensa investigación en busca del desarrollo de nuevos fármacos, logrando obtener un componente derivado de la tinta de pulpo para tratamiento contra el cáncer, además de poseer actividad anti-inflamatoria y efecto antibacteriano de amplio espectro. Cabe destacar que el mismo estudio también buscaba poder tener un doble efecto del etéreo sobre el desarrollo del ambiente cancerígeno. Su investigación ha sido difundida y reconocida en diferentes congresos internacionales. Siempre que esté esa oportunidad de poder aportar un granito de arena a todo este proceso de investigación, pues es importante seguir trabajando en ello, motivados, sabiendo que podemos marcar la diferencia. Por su entrega y dedicación, Martín Samuel Hernández es Ciudadano del Año en Sonora.